está inundado aquí, viene y marco la persona esta no? si, acá adelantito nada más despacito porque si, ya están arreglando esta parte hay mucho tiradero aquí, quedó bien la primera fase, la primera parte del bulevar aquí de buenas nortes, a ver si fue al hoyo de hecho te vas hasta allá a ver a donde es parece que pasó, cayó la bomba atómica ay me pusieron así, van a poner arbolitos qué rollo oye quedó muy abajo, está muy arriba subete aquí, subete, vete subiendo ah para arriba vamos para arriba ahí está la situación aquí en Guayman Norte cuando llovió, mira la noche ay bueno, de hecho aquí andamos otro videoblog más, amigos de Rochonblog aunque ya no sé por qué pusieron las esquineras ahí se van a poner árboles o no sé qué onda lomas a ver para que le metan con cuidado bueno hay que ir con la esquina no no, todavía le suelta no para acá para arriba no para allá te vas no a ver bueno, ahí está ya si para de vuelta todavía no espérate, voy a parar aquí el tiradero de agua que hay aquí a ver a ver a ver ya cerraron el mercado también este mira me voy a ver una derecha si... dale dale ya si dale sí dale ¿sí? no 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 ah pero no vamos a salir de aquí, no estoy en el norte hay que regresate que aquí mejor si mejor regresate, vamos a ir para arriba si pero no hay salida, tiene un cali por acá o hasta allá, no, pues está muy lejos no, está muy lejos, mejor regresate hay que darle vuelta a bombera vamos a subir para acá, para arriba mejor para acá, para arriba ahorita, todo así le ando ya vamos, 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 vamos vámonos, vámonos, vámonos vámonos que empezaste para aquel lado hay que ver el carro negro ese, para arriba mejor es lo que no, es lo único para arriba sí, pero ten cuidado aquí nomás ah, el drenaje está tirando, mire es el drenaje ahora sí, va para arriba hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ya nos vamos ya nos vamos hay que quitar los negocios, aquí no pegan algunos vamos mire, acá arriba hasta acá esta colonia San Germán creo ya le van a pavimentar doble doble fila ya ah, ven un caballito caballito mi larga pavimenta para acá, para arriba las vueltas para arriba las vueltas no hay nada más arriba además ten cuidado aquí porque no lo soy yo ya vi para arriba, para arriba, para arriba, para arriba para acá, a ver cómo está ay, ese se quedó parado ahí, o qué? ay, que tiene miedo se retiró a San Germán ah, San Germán dije yo pues es la colonia San Jerónimo acá arriba en la primera vuelta a ver, nos vamos ay, nos vamos ahí ando ya al blanco y arriba ahí está a ver a ver la otra aquí acá a ver tú dale tú dale va acá para abajo acá es donde va la otra acá vamos entonces nos vamos acá arriba en el cerro calle Marcela en San Jerónimo hay encuestas en esta casa, en esta casa de equipo ganador y ahí están esperando la colonia de San Geronimo o no? ahí la llevan ya hay muchas casas muy bonitas para acá, la colonia es bien fea y ahora de repente cambió todo orale, está interesante bueno, no se olvide de suscribirse a los 4 canales del Rochon Block estamos aquí en esta colonia al Nurti Bulevar Nani, a la hora de Colosso de San Mento ese es el Bulevar dale, 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 dale vayan para abajo, era hora que se iba a pasar derechito y era hora que va a inventar esta de Bulevar Sote en el periférico, o sea, que lado vamos a hacer una derecha o no ya? y ahora sí, vámonos vámonos para ver cómo está la situación aquí vámonos, para San Carlos haber ido para San Carlos también caballito, mira, ahí está el tubo el mercado de Super Norte ya se desaparecieron ya son otros dueños oiga, hace lo mismo no, sí, para acá para acá, para acá, para acá para acá, para acá, para acá según yo, sí, para acá espero que no te... ¿ahá abajo? ¿cál? ¿dónde vas? no, acá vamos a bajar ya no, 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 ya, para allá ya vamos a irnos ¿qué tiene? si está en rojo está el semáforo no, que es el tren ángel que se tiró ahí puso un chico chinero que hay ahí está, mira, la tienda del Super Norte ya, ya terminó ya terminó ¿el carro tú? que te parece muy aquella de aquel lado claro, todo vámonos, vámonos ya, vámonos sí ahí está, a ver ahí está, no más aquí ¿sabéis por qué se bajó en la calle? está abajo, pero bueno es raro, pero bueno así está el Wayman Norte miren, lo que me da la atención son las esquinas no sé por qué pondrían cada esquina, miren van a pasar un pedacito nada más las esquinas no sé qué rollo ¿van a hacer árboles? mira, ya pusieron ese azul para que suba unas descapacitadas aquí, miren ahora sí hámonos vamos a ver si no pasa pegadito, ¿no? miren eso que les digo yo a las esquinas mira esas esquinas sepa qué pusieron, miren acá hay un orden nada más para que no se vayan de paso la gente bajón como tipo topes para que leen chance a los carros que se estacionen bien ahí hacia esquina está bien porque los camiones son bien abusivos quedó bien, ¿pa? ¿cómo va? todo va bien ya lo brincamos sí, ya vamos para sacarlo ahorita ah, mira tu mamá aquí el esquinero que estaba ahí de acuerdo, miren ya lo quitaron todo quitan aquí de todo queda igual para machinar ah, te voy a puesto hasta el lado acá mira ya sí está ahorita la entrada no sé qué van a poner letreros o aquí sigue bajando el lago para acá ya, mira está bien pavimentadito hasta arriba pues si ya lo vio mira lo azar que hay aquí ya así no sé se deslaba con la lluvia más de lo que ya está ya se adelanta ahora sí ya se han adelantado a la gente ahora sí vamos para acá para el norte para el norte ahí bajando el agua ahora sí ahí está y vamos a a despedir el video blog aquí fin del video ya ha no